Hola, ¿qué tal? Es un verdadero gusto estar con usted. A continuación le presentamos un resumen con lo más importante que está pasando en México y en el mundo. La Secretaría de la Función Pública inició la importición de cursos de capacitación a las y los servidores públicos, así como al personal aeroportuario de la Ciudad de México. Dichos cursos tienen la finalidad de enfatizar la importancia de la política de integridad en la administración pública, así como el respeto y los principios éticos para evitar casos de conflicto de interés. El secretario de Finanzas de Veracruz durante la administración de Javier Duarte, Mauricio Audirac, fue vinculado a proceso por los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal. Con esta decisión se negó el amparo que interpuso y seguirá en prisión preventiva por un año. El Consejo Coordinador Empresarial pidió a los candidatos de los estados donde se realicen elecciones este año que las campañas sean propositivas, informativas y con solución a los principales problemas de la ciudadanía. En el mundo, el empresario brasileño Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora con su apellido, declaró ante la justicia haber pagado más de cuatro millones de dólares al exmandatario Lula da Silva entre 2012 y 2013. Y en los deportes, Juventus y Barcelona dan inicio esta tarde a los cuartos de final de la Champions League. Hasta aquí nuestro resumen, le agradezco mucho su atención y le invito a permanecer informado en nuestros noticieros de México al día por la señal de Televisión Educativa.